Que cosa que de repente se me ha ido el suelo y está al vacío esperándome Nada me puede atajar, nada firme adelante mío No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan burra y me hagan reír Nadie se puede acercar, pero hermano No hay soledad donde me metí Me haré en el aire con su silbido y me da su mano para seguir No me llores, no, ya hay de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir A gatas abro los ojos De tanto miedo no hay acidero que pueda ver Nadie se puede acercar, pero hermano No hay soledad donde me he metido Nada se ve y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan burra y me hagan reír Nadie se puede acercar, pero hermano No hay soledad donde me he metido Me haré en el aire con su silbido Y me da su mano para seguir No me llores, no, ya hay de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir